Lo que podemos apreciar en imágenes en estos momentos es un dirigible que permitirá identificar zonas de alto riesgo sísmico, así como recursos naturales y lugares donde se presenta una mayor contaminación de aire y agua. Este proyecto ha sido posible gracias a un trabajo en conjunto realizado tanto por la Universidad Nacional de Ingeniería como por la Universidad Aeroespacial de Corea. Sobre el particular y para más detalles vamos a dialogar en primera instancia con José Oledén Martínez, director del Centro Tecnológico e Información de la UNI. ¿Cómo está para RPP? ¿Cuáles son los beneficios de este proyecto que se ha presentado en la UNI? Buenas tardes. Bien, este proyecto tiene múltiples beneficios en gran cantidad de áreas. Permite monitorear zonas, como se lo mencionó, de alto riesgo en el caso de sismos. Permite monitorear contaminación de aguas y de aire. Permite también tomar imágenes para poder determinar catástrofes en zonas urbanas. Permite también monitorear deforestación en zonas de vegetación. Nos permite tomar imágenes en tiempo real de toda aquella información visible que podamos tener nosotros desde el aire realmente. Ahora, ¿también esto se puede utilizar para lo que es la detección de incursiones armadas como en la zona del BRADE? Así es. En la parte baja nosotros podemos poner cualquier tipo de sensor y cualquier tipo de cámara. Hay diferentes tipos de cámaras que podemos ubicar y estas cámaras podrían corresponder también a cámaras térmicas. Estas cámaras térmicas podrían tener información de grupos de personas o personas que nos puedan determinar y podamos saber si están en una u otra zona antes de una incursión. Bueno, gentil, aprovechamos la ocasión también para dialogar con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Aurelio Padilla. ¿Cómo está para RPP? Más que todo, este proyecto, ¿cuánto se puede poner en el mediano o en el corto plazo a disposición a nivel nacional? Sabemos que se han hecho pruebas en lo que es la costa, pero en lo que es cierre y selva, ¿para cuándo, digamos, se podría ejecutar? Muy bien. Para empezar, la Universidad Nacional de Ingeniería ha entrado a un proyecto de investigación en vehículos aeroespaciales. Del satélite que hemos hablado tantas veces, este es un vehículo aéreo no tripulado, es un modelo de un dirigible. Ya ustedes han visto la demostración, las dimensiones, etcétera, y la importancia también. Este proyecto se está desarrollando entre la UNI y la Universidad Aeroespacial de Corea. Correspondía, estaba programado a esta fecha de que ellos venían a hacer la demostración, la primera demostración del proyecto. Posiblemente el próximo año vamos a ir nosotros también, nuestro equipo de investigadores a Corea a hacer la otra demostración. Y para el 2014, casi el 90 o 100% del proyecto debe estar culminado. Este proyecto, donde se han analizado los diferentes vehículos que se tienen que construir, las diferentes zonas donde se tienen que operar y los diferentes softwares, o sea, los datos que se tienen que tomar. Los datos van a ser muy importantes, es lo que va a recoger este dirigible. Sí, los datos, cuando usted dijo del Bray, por ejemplo, este es otro tipo de vehículo aéreo no tripulado. No tiene que ser esto porque ahí disparan y se designa el globo, ¿no? No, tiene que ser otro tipo de vehículos. Este vehículo es para las zonas donde hay pacificación, etcétera. Obviamente ocurre un sismo, ojalá que Dios quiera que no ocurra pronto. Entonces, la magnitud de los daños, la zona donde hay que desocorrer. Y otros estudios ya especializados, por ejemplo, la seguridad de las construcciones y ese es otro tipo de análisis. Por eso la investigación dura bastante tiempo y tienen que ser expertos.